Estamos en línea. Muy buenos días, Tomás Rivera Chas. ¿Cómo se encuentra, senador? Muy buenos días, Mili. Un saludo para ti y para tu equipo de trabajo. Para aclarar el récord, no recibí ni una sola llamada, excepto ahora que me acaban de llamar. Y la recibí, pero las primeras cinco llamadas parece que marcaron otro número, que no fue el mío, para que quede el récord claro. Tu control también te dio tampoco. Bueno, y para que quede el récord claro, mi control me ha dicho a mí que sí que lo llamó. Pero al final del día ya está en línea, senador. Vamos a dialogar sobre el tema. Yo tampoco tengo por qué mentirte. Yo no estoy diciendo que usted me mienta. Lo que estoy diciendo es lo que me explicó el control. Y si el control me dice que lo llamó, pues... Yo te estoy explicando mi parte, seguro. ¿Cómo no? Perfecto. Vamos al tema, que me parece que es lo más importante y lo que el pueblo quiere saber. Y es esta sesión de interpelación que se va a llevar a cabo hoy a la una de la tarde en el Senado de Puerto Rico. Y yo sé que usted tiene una línea de preguntas y una preocupación, porque si bien se ha criticado lo del condominio Sol y Playa en Rincón, hay otros asuntos que se han dado en el pasado y que usted estaría levantando. Si pudiese elaborarme sobre el tema. Es bien sencillo. Me parece que si hay un deseo genuino de recuperar la zona marítimo terrestre y examinar cuáles construcciones se han desarrollado, contrario a la ley, o se hayan obtenido permisos de manera fraudulenta o ilegal, pues deben ser todos los casos. No deben ser algunos en particular y otros no. Y entonces le envié ayer al presidente del Senado y también se lo comuniqué al secretario, vía carta se lo comuniqué al secretario de Recursos Naturales, dos casos en específico. Uno en el propio municipio de Rincón y otro en el municipio de Isabela, que fueron construcciones que indudable e innegablemente están en la zona marítimo terrestre y lo documenté. Le entregué las fotos, los documentos. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos un poquito, senador. Vamos a hablar de Isabela, la información que se ha suministrado. Estamos hablando de un caso de antes, del 8 de septiembre del 2015 y estamos hablando de un proyecto que se hizo allí en Isabela, en el barrio Bajura de Isabela. Correcto, un proyecto que se construyó dentro de la zona marítimo terrestre y está la documentación, la que le envié. Y otro en Rincón, que es un edificio de apartamento. Y entonces, así por el estilo, creo que la Asamblea Legislativa y toda la gente que genuinamente están preocupados por las costas y por la zona marítimo terrestre, debemos hacer un inventario de todas y cada una de las propiedades que se han construido en la zona marítimo terrestre, que hayan obtenido algún permiso legal y entonces incoar las acciones legales correspondientes contra todos. Porque no es correcto decir que somos ambientalistas solamente en el pedacito de playa. Entonces está ubicado el edificio de Rincón. Bueno, y lo que está mal está mal en cualquier sitio, sea Rincón, Isabela, senador, quédese en línea, que tengo que cumplir con una pausa. Por favor, quédese en línea, porque quisiera discutir esto un poquito más en profundidad y pedirle una reacción sobre un asunto que sacamos aquí de energía eléctrica y Luma Energy. Hacemos una pausa y continuamos la conversación con el senador Tomás Rivera Chatz. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Continúa la conversación con el senador Tomás Rivera Chatz. Y estamos hablando sobre la línea de preguntas que va a estar realizando el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que hoy a la una de la tarde hay una sesión de interpelación donde se le va a estar cuestionando sobre diversos proyectos y de la misma forma que se ha traído a la luz pública la situación marítimo terrestre del condominio Sol y Playa en Rincón. El senador me está explicando y nos quedamos en ese detalle. Tenía que cumplir con la pausa. Senador, gracias por quedarse en línea. Nos quedamos en el proyecto de Isabela, que en efecto estamos hablando del barrio Bajura de Isabela, que aquí pues entonces también se afectó todo lo que tiene que ver con la zona marítimo terrestre. Sí, correcto. Allí en Isabela, en ese caso que tú acabas de mencionar, y además en el caso del municipio de Rincón, documentamos con toda la información y fotos para que esos dos, un tal de Rincón y cualquiera otro que pudiera estar construido de forma ilegal o que haya obtenido permisos de manera fraudulenta, pues que se tomen las acciones correctivas de rigor y entonces genuinamente pues podamos decir que nos vamos a permitir que en ningún caso se construya de forma ilegal afectando nuestros recursos naturales ambientales o de alguna manera poniendo en peligro la flora y la fábula de Puerto Rico. Y que lo que estamos observando y por lo que estoy viendo de la preparación que usted hizo de ambos proyectos, el de Isabela y el de Sandy Beach Apartments en Rincón, es que en efecto aquí desde hace mucho tiempo se sigue violando todo lo que tiene que ver con la zona marítimo terrestre. Ahora, senador, de cara al futuro, ¿cómo podemos arreglar esto? Porque sabemos que ya en distintos proyectos se sigue violando la ley. Por eso, pues, en primer lugar, para dar una lección, construcción que se haya levantado de manera ilegal, pues que se actúe y se radique la acción legal correspondiente para demolerla, para que así la especulación o las acusaciones específicas contra unos proyectos sí y contra otros proyectos no, se hacen. Y hacia el futuro, para que toda persona sepa que se agencia un permiso de manera ilegal, fraudulenta o de manera incorrecta, va a tener la consecuencia de demoler el proyecto. Y me parece que debe ser la misma regla para absolutamente todos los casos que hayan construido ilegalmente en la zona marítimo terrestre. ¿Pero la ley permite que se demuela la estructura? O sea, ¿eso se puede hacer ahora mismo? ¿O hay que elegirse un senador? Toda construcción ilegal en Puerto Rico termina con la demolición. Toda. Toda construcción ilegal termina con una orden para demoler. Hay gente que trata de legalizarla en ciertas circunstancias, pero cuando se trata de una construcción dentro de la zona marítimo terrestre, ¿pues cómo tú vas a legalizar eso? No hay forma. Así que, de nuevo, yo he notado que alguna gente genuinamente protesta porque de verdad son defensores del ambiente, de la flora, de la flora de Puerto Rico, pero he notado también que muchos otros utilizan esos casos para adelantar agendas políticas e ideológicas. Eso el pueblo de Puerto Rico lo tiene clarísimo. Y si todos los puertorriqueños queremos ponerle un detente a las construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre, pues es a todas. No es a algunas, es a todas. Senador, ¿cuál es su postura sobre una posible ley de costas? Bueno, es que ya hay legislación que atiende eso. Precisamente por eso es que se declara... Pero la podríamos agrupar en una legislación, le pregunto, ¿verdad? Para que todo el mundo esté claro. Ya hay legislación que atiende ese tema. Ya hay legislación que atiende ese tema. Lo que ocurre es que hay gente que adelantando una agenda política entonces quieren establecer una ley de costas donde no se pueda construir nada en ningún sitio. Bueno, pero si ya hay legislación, estamos viendo que de distintas administraciones se han estado violando la legislación. Y el Código Penal de hace décadas tipifica como delito de asesinato en primer grado y ya vamos por 400 asesinatos en este año. ¿Te das cuenta? Porque es que alguna gente quiere culpar siempre al gobierno. Al gobierno, al gobierno. De la misma manera en que hay legislación y no lo obedecen. Igualito, el Código Penal tipifica la asesinato en primer grado como un delito con pena de 99 años de cárcel y ahí vamos por 400. Fíjate. ¿Alguna gente no le gusta? Claro, pero son las mismas agencias en ocasiones que no siguen las mismas leyes, senador. Claro, y son 400 personas que han decidido privarle la vida a otros. Porque hay gente en las agencias y gente fuera de las agencias que no obedece en la ley. Y si somos un país de ley y orden, pues tenemos que cumplir la ley en las agencias y en la ciudadanía. Todo el mundo tiene que cumplir la ley. Sí, de eso estamos claros. Senador, le quería tener una reacción suya porque sé que ha estado bastante pendiente a lo que ocurre con el contrato de Luma Energy. Un contratista local me hizo llegar un acuerdo que le está pasando Luma Energy a todos los posibles contratistas o que ya son contratistas de Luma Energy. Sabemos que ya hay unos fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Luma básicamente le está entregando este borrador de acuerdo a los contratistas para obligarlos a tener que contratar un sindicato de Estados Unidos que estamos hablando de la unidad local número 222 de la Hermandad Internacional de los Trabajadores de la Electricidad. Básicamente es contratista. Tienes que contratar a este sindicato, no a ningún otro tipo de empleado, a este sindicato bajo los costos que están establecidos en el documento. Y eso hay que agregarle hospedaje, comida, porque son funcionarios que no residen aquí en Puerto Rico. Los contratistas, ayer hablé con uno de ellos y están sumamente preocupados porque dicen nos vamos a poder participar y poder cumplir con todas estas obligaciones que Luma nos está imponiendo y que quieren que firmemos antes del primero de octubre. ¿Qué le parece esto, senador? Ok, pues mira, mira, mire. Yo he dicho desde el principio que el primer problema que se provocó con la transición de la autoridad energieléctrica hacia Luma fue que el gobierno no exigió que Luma reclutara al personal altamente cualificado, altamente capacitado y sin lugar a dudas comprometido que ya tenía la autoridad. Los celadores y todo el otro personal técnico gerencial que son personas que conocen perfectamente y profundamente toda la estructura eléctrica de Puerto Rico, pues por alguna razón no lo contrataron. Y el problema principal que tiene Luma pues es el capital humano, o sea, no tiene suficiente personal con la capacidad y la destreza para atender los problemas de energía en Puerto Rico. Por eso fallaron unas plantas por problemas de mantenimiento que no se les dio el mantenimiento. Entonces tenían o tienen el ánimo de querer cobrarle el aumento que representa utilizar plantas combinadas por las deficiencias de mantenimiento a la gente. Olímpico, por demás. Así que, de nuevo, ese es el primer problema. Segundo, la Comisión de Energía ha estado fiscalizando y le puso en suspenso el aumento que ellos pretenden imponerle al ciudadano por razón del problema de mantenimiento. Pero además de la Comisión de Energía, además de lo de la energía eléctrica, la responsabilidad última de todo esto es del gobierno, Mili. Sí, estoy de acuerdo con usted. El gobierno tiene que fiscalizar y exigir e insistir que Luma ofrezca el mejor servicio al mejor costo. Ese fue el propósito de la contratación, transformar el sistema energético de Puerto Rico en uno confiable, en uno moderno, en uno accesible. Bueno, eso fue lo que nos vendieron a todos con esta alianza público-privada y que sabemos que el sistema eléctrico necesita, Dios mío, que lo arreglen y tener un mejor servicio, pero no era para que fuéramos para peor. Bueno, pues, yo lo que te puedo decir a ti es que la gente que yo he escuchado ha dicho que en términos de respuesta tienen el mismo problema que siempre han tenido, que no han notado mejoría, pero irrespectivamente de eso que es importante, lo fundamental debe ser que se le exija no tan solo a través de la Comisión de Energía como le corresponde en la ley, sino además el gobierno de Puerto Rico que le ponga la presión que corresponde ponerle para que ofrezcan el servicio que se pidió que ofrecieran. tan sencillo como eso. Senador, se me ha acabado el tiempo pero quiero darle las gracias por haber entrado. Se me cuida mucho. Éxito hoy. Un abrazo grande. Bye. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al senador Tomás Rivera Chatz. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad.